Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a una jornada más, así que vamos a compartir el material que vamos a utilizar en unos momentos. Gracias. 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 Bien, ya les compartí el archivo, espero que lo puedan activar y pues vamos a revisar, ¿verdad? De qué trata la sesión de esta jornada, siempre dándole continuidad a lo que es la parte de funciones de búsqueda y referencia, ¿verdad? Hemos venido trabajando, iniciando pues con la función buscar, ¿verdad? Donde a través de un valor buscado, un rango de comparación y luego un rango de resultados, podemos obtener ciertos valores, ¿verdad? A partir del valor buscado, esto es con la función buscar. Luego, mediante la función buscar V, que también, ¿verdad?, pudimos observar su sintaxis, el funcionamiento que dicha herramienta tiene mediante un valor buscado, una matriz o referencia, una base de datos, una matriz de datos. Luego, el número de la columna, la cual tiene el dato que yo deseo extraer mediante el valor buscado. Y por último, pues que nosotros anexábamos el número cero, ¿verdad?, para que fuese un resultado exacto. Bien, vamos a revisar, ¿verdad?, en este caso la función buscar H, que dice, la cual trata de la siguiente manera. Vamos a implementar, ¿verdad?, la búsqueda y ubicación de información mediante la función buscar H. Vamos a explorar su sintaxis, el funcionamiento, ¿verdad?, mediante el procedimiento que vamos a aplicar. La función buscar H significa horizontal, ¿verdad?, buscar V, que lo hace pues de forma vertical, lo hace de forma columnar. En el caso de la función H, buscar H, ¿verdad?, significa horizontal. Su sintaxis contiene los siguientes argumentos. El valor buscado, que no lo podemos dejar atrás, la matriz, buscar en, y a diferencia de buscar V, que vamos a establecer el indicador de filas. El indicador de filas. Ordenado puede ser opcional. ¿Por qué? Porque ordenado, ¿verdad?, es un valor lógico que significa si buscar H debe localizar una coincidencia exacta, similar, ¿verdad?, a buscar V. Podemos omitirlo o asignar, ¿verdad?, si se omite es porque es verdadero. Pero lo más conveniente es colocar el cero para que sea una búsqueda exacta. Tenemos acá el listado de los ganadores, ¿verdad?, que tenemos una base de datos mediante la cual pues estamos buscando, ¿verdad?, lo que son los premios a partir pues de los diversos puntos que tenemos pues en la parte inferior para poder determinar qué tipo de premios, ¿verdad?, va a obtener si él gana 500 puntos, ¿verdad? ¿Qué tipo de premios va a utilizar? Vamos a hacer el ejercicio de esto a continuación. Voy a dejar de compartir un momentito. Les compartí el archivo. Bien. Vamos a colocar una temática. Inserte, por favor, un texto artístico. Selecciona el texto y lo puede achiquitar. Bien. Vea de qué mencioné, ¿verdad?, con este tipo de función que esta trabaja en base al número de fila. Bien. Tengo acá, ¿verdad?, el valor buscado. Vamos a escribir por acá el número de la fila. Tengo al lado izquierdo, ¿verdad?, el número de la fila. Debo de tomar en cuenta a partir de donde comienzan los encabezados, ¿verdad? No, y significa que la fila, perdón, la primera posición de la fila va a ser a partir, tomando en cuenta dónde está ese contenido. Es decir, la fila 4, fila 5, no. Sino que va a tomar la primera posición a partir de donde comienzan los registros. Es decir, fila 1, fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Muy bien. Entonces, aquí vamos a colocar el número de fila. ¿Qué número de fila quiere? Vamos a poner el 6. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Bueno, quiero buscar el grupo escasa. Muy bien. Igual, voy a aumentar un poquitito más el zoom. Igual, buscar, H. Dice, busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila específica. Sí, busca en la primera fila de una tabla o matriz. Vamos a ver su sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis? El valor buscado. ¿Quién es el valor buscado? Iscasa. La matriz. Buscar en. Bueno, vamos a seleccionar en todo caso toda la matriz. Toda, toda. Puede ser necesario haberle asignado tal vez un nombre de rango, un nombre de cel. Sí, ¿verdad? Pudimos haberlo puesto. ¿Por qué? Porque eso le va a evitar a usted estar seleccionándola. Puedo irme también acá a F de X, mire. Y aquí pues vamos a ir observando el dicho resultado. El indicador de filas, ¿cuál va a ser? Seis, porque es lo que le he establecido. Ordenado. Cero. Vamos a ver, aquí observo algo que me está dando como resultado falso. No, aplica. Vamos a ver. ¿Qué es lo que andamos buscando? Ah, lo vamos a escribir en mayúsculas. Iscasa, veamos. No. Vamos a revisarlo. Vale. Buscar H, el valor buscado es este. Es lo que estamos definiendo, ¿verdad? La matriz, que es toda. El indicador de filas. El indicador de filas. Perdón, aquí vamos a modificarlo. Vamos a ver, sería a partir de la primera fila. Perdón, acá no sería Iscasa. Aquí va a ser el proveedor. Porque él toma a partir, porque como hemos tomado todo el nombre de la base de datos, pues ahí está, Iscasa. Lo voy a explicar de nuevo. Bye. Se toma a partir de la primera fila, ¿sí? Tomando en cuenta que nuestra base de datos tenga etiquetas, tenga los rótulos de etiquetas de la base de datos. Entonces, la función, ¿verdad? Trabaja de la siguiente manera. Buscar H. Valor buscado va a ser, ¿verdad? El dato que yo voy a tomar a partir de la primera fila. Me voy a venir acá al asistente. Mire, valor buscado. Es el valor que se busca en la primera fila de la tabla. Y puede ser un valor, una referencia o una cadena de texto. O sea, el valor que se toma de la primera fila de la tabla. Es decir, que puede ser obra, puede ser proveedor, puede ser... ¿Qué otro tengo? El concepto o el importe. ¿De acuerdo? Entonces, se va a tomar siempre el dato de la primera fila de la tabla relacionado a las etiquetas o rótulos de datos. Matriz buscar en. Aquí sí estamos claros que va a ser toda la matriz, toda la base de datos. El indicador de filas. Bueno, dependiendo de la posición del dato que usted ande buscando, ya sea obra, mes, concepto o importe, así va a seleccionar el número de fila del dato que necesita. ¿Cuál designamos? El número 6. Por eso es que me da como resultado Iscasa. Iscasa, que es el proveedor que andamos buscando. Es decir, yo coloco proveedor y me aparece Iscasa. Si yo aquí hago un cambio, por ejemplo, obra, mire, Mendoza 450, veamos, obra, obra, ¿cuál va a ser el número de fila? Ah, 6, aquí está 6, ah, mire, Mendoza 450, que pertenece a obra. Voy a colocar otro. Por ejemplo, número de fila 12. Uy, perdón. Número de fila 12. El valor buscado, el concepto. Vamos a ver. Igual buscar H. Abro paréntesis. ¿Cuál va a ser el valor buscado? ¿Cuál va a ser el valor buscado? El concepto. Mire. La matriz buscar en, bueno, toda la base de datos. Toda la base de datos. Luego. La matriz buscar en, yo la seleccionamos, el indicador de filas. ¿Cuál es el indicador de filas? 12. Punto y coma. Cero. Para que esté ordenado. Veamos. Ahí está. Pintura. Vamos a revisar. Número de fila. 12. Aquí está. El valor buscado. concepto. Concepto. Mire. Aquí está pintura. ¿Dudas o inquietudes? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Dígame. Sí. Fíjense que lo que no me queda como claro es por qué se les pone el cero. El, el significado o la interpretación de ordenado. ¿Qué pasa si no se le pone? Si no se lo pongo, ¿verdad? Él me da como resultado de no aplica. Entonces, lo que tengo que revisar acá en este caso es que toda la base de datos esté ordenada. Voy a seleccionar. Me voy a ir a la sección de datos. Ordenar. ¿En base a qué quiere ordenar? Bueno, voy a ordenar en base a los meses. Lo voy a hacer de esta manera. ¿A partir de qué? De la a a la zeta. ¿Sí? Aquí he ordenado. Los he ordenado. Pero, eh, sí, no me refleja el resultado. Entonces, debo de asignarle el valor de cero. Lo voy a colocar. Entonces, si usted observa acá en el, uy. Como usted observa acá, en lo que es la sintaxis, dice que es un valor lógico. Recuerde que en el área de, de acá Excel, ¿verdad? Los valores lógicos, las respuestas lógicas son verdadero o falso. Entonces, dice que toma de forma ordenada ascendente verdadero u omitido para encontrar una coincidencia exacta. Para que me dé la exactitud. Por eso es que colocamos el valor de cero. Mire, ahí ya me lo tira. Albañilería. Si yo no se lo asigno, me da un valor lógico. N, A. ¿Sí? De acuerdo. Gracias. Bueno. Sí, ¿verdad? Sí, es conveniente asignárselo. En el caso de la función buscar V, ¿verdad? Este, en algunas, ¿verdad? No, no, no nos da error si le, si le omitimos este, el cero, ¿verdad? En algunas ocasiones, pero por lo menos siempre que yo lo trabajo, ¿verdad? Mejor prefiero asignárselo para que, pues, me dé un resultado exacto. Muy bien. Entonces, a lo mejor se lo asigno. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, vea la diferencia, ¿verdad? Y lo que se necesita definir para poder hacer un aplicativo, ¿verdad? De la función buscar H. Nosotros debemos de establecer el número de la fila, el valor buscado, ¿verdad? Para que a partir de él, poderte obtener, pues, un resultado acorde a lo que nosotros estamos necesitando. Mire, ¿podríamos crear, este, un, una lista de proveedor? Sí, pudiésemos. Podrías crear una lista de los conceptos. También, ¿verdad? Podría crear una lista de las obras. Sí, claro, ¿verdad? O de los meses, en caso, pues, de que así se necesite. Tendríamos que irlo trabajando, ¿verdad? Para poderle dar un aplicativo a la función buscar H. Tome en cuenta que se necesita conocer el número de la fila. ¿Ya? Entonces, este, es una forma, pues, de incorporar esta función, ¿verdad? A nuestra base de datos. Le vamos a cambiar nombre a la hoja 3, por favor. Le va a colocar buscar H-Ejercicio 1. ¿Ya? Bien, vamos, por favor, cámbiale formato a esta ventanita para que lo tenga como ya ordenado al momento que me lo vaya a mandar. Bien, vamos, por favor. Gracias. Bien, vamos al segundo ejercicio. ¿Quién lo tiene? Sí, lo tenemos. Ok. Bien, entonces necesitamos conocer, ¿verdad? Acá los diversos premios. Hay una serie de puntos, ¿verdad? Por ejemplo, si él tiene 500 puntos, bueno, pues puede ganar una bolsa deportiva. ¿Verdad? Si está entre los 500, ¿verdad? Una bolsa deportiva, camisa, camisa tipo polo. Si está como entre los 500 y los 799, ¿verdad? Son los puntos, pues que puede, los premios que en todo caso, pues pudiese ganar. A ver si tiene 800, ¿verdad? Puede ganar entradas al cine, entradas al final del partido, mil, un celular, una tablet, una mini laptop, dos mil, boleto aéreo, viaje para dos y un carro del año. Bien, voy a darle cinco minutos para que intente hacer el ejercicio y, pues, voluntariamente, pues me muestran algún resultado. Tratemos, por favor, de hacerlo. Gracias. 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 Glendi, David Alejandro, Liliana. No, la verdad que no, no me sale el resultado. Ok, vamos entonces a hacerlo. Bueno, nos está solicitando, ¿verdad? Los premios, ¿verdad? Los premios acorde a la pequeña base de datos que tenemos en la parte inferior. Como bien mencionábamos, el valor buscado es acorde a la matriz, a las etiquetas relacionadas a la matriz de datos, ¿verdad? Entonces yo tengo los diferentes premios, ¿verdad? 500, 800, 1000 y 2000, que están enfocados, ¿verdad? A los números de puntos que puede ganar. Es decir, los números de puntos son 500, 800, 1000 y 2000, ¿sí? Y los premios, ¿verdad? Que puede ser el premio 1, el premio 2 y el premio 3. El premio 1 puede ser una bolsa deportiva, una entrada al cine, etcétera. Por ejemplo, acá, si usted se fija, yo ya hice acá, buscar H, B4, que es el valor, el valor buscado. 500, acá tengo los 500. Podría cambiarlo a 800, podría cambiarlo a 1000 o a 2000, pero voy a tomarlo de acá, del número de puntos. La matriz buscar en va a ser toda la base de datos. Y el indicador de columnas le he colocado 2. ¿Por qué razón? Porque está, ¿verdad? En el nivel de los 500 puntos. Cero, para que sea exacto. Bien, revísalo, por favor. Lo voy a acercar. Veamos si yo le coloco acá en lugar de 500, por ejemplo, se lo cambiase a 800. Miren, ya me dio entradas al cine. Lo voy a dejar a 500 y se los voy a colocar. Revísalo, por favor. Bien. ¿Mauricio? Hola, buenas noches. Entonces, yo en la fórmula yo le coloqué 3, ¿verdad? Porque así lo interpreté, ¿verdad? Que sí, ya me dio camisa, pero no sabía si estaba bien. Entonces, mi duda quizá es, ahí se colocó el 2, ¿verdad? Porque, por así decirlo, en la posición 2 están los 500, pero comprendo. ¿Cómo sería entonces en el siguiente, en el de Catalina Lago, que es 600? ¿Cómo sería la fórmula? ¿A dónde, a dónde? Para hacer, digamos, la de abajo, la de 600 puntos. Ah, podríamos tomarlo para el premio 2. El indicador de columna sería 3. Sí, el indicador de columna sería 3. Entonces, ah, ya, ya, comprendo, sí. Gracias. 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 ¿Le dio resultado, Mauricio? Gracias. Gracias. en ese momento lo estaba haciendo pero me dio N, D N, A ¿Por qué le dije A? Coloqué el indicador de columnas 3 luego el 0 ¿verdad? y cierro sí, me parece N, pleca D D, no le da A, N, A S y así sí, así es la fórmula no sé ah, ya, ya, creo que ya, ya vi ya vi, era un error, es que yo no, 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 igual me suele si ustedes observan ¿verdad? los 600 o 700 600, perdón, no están dentro de lo que serían los rótulos de datos ¿verdad? eso sí, ya lo identificaron ustedes que no está entonces este, en este caso pues no aplicaría entonces es correcto que nos dé el resultado de N, A que no aplica, no existe ya eh colocásemos aunque yo colocara ¿verdad? el el indicador de filas 3 tampoco me lo me lo refleja porque como yo necesito el valor buscado y el valor buscado es a partir de los rótulos de datos ahora ¿a alguno sí le funcionó? ¿pregunto? ¿cristian? silencia aquí al final de la fórmula en vez de poner cero pongo verdadero permítame que se me eh desconectó acá la bocina permita porque ahorita ya no la escucho ustedes tal vez si me escuchan a mí pero yo no permítame cristian ahorita eso lo conectamos ok ahora sí hable por favor ¿me escucha? ¿me escucha? ¿hola? sí ¿hoy sí? sí, hoy sí lo escucho es que se me ok la bocina dígame sí, le comentaba que al final de la fórmula después del tres el punto y coma en vez de ponerle cero o falso le pongo verdadero porque sería una respuesta aproximada o coincidencia aproximada ¿esta? sí ¿cómo para aproximárselo? exacto ok bueno gracias por el aporte ¿verdad? y pues nos da en todo caso camisa tomando ah, tomó en cuenta el número de fila ¿verdad? la posición de la lo deja dejándolo en tres sí pero entiendo que se aproxima al valor más cercano entre quinientos y ochocientos el más cercano es quinientos ajá no sé si si gusta poner en vez de tres ponga dos creo que va a dar lo mismo vamos a ver coloquemos dos ok no medio deportiva ajá sí medio bolsa deportiva quizás sí sería mejor el número tres la dejémoslo en fila fíjense de que en lo personal ¿verdad? para lo que es la búsqueda sí a mí yo mi uso ¿verdad? de funciones ¿verdad? prefiero quedarme con la función buscar v la considero pues un poco más exacta y pues por la por la incorporación también ¿verdad? de las listas ¿sí? como lo trabajamos pues la última clase entonces este sí sí se trabaja muy bien con la función buscar y también con la función buscar h ahí ¿verdad? usted va a seleccionar la que mejor nos convenga en este caso de la función buscar h ¿verdad? porque sí hay que hacer el agregado de elegir la de establecer perdón el número de la fila ahora si yo no sé el número de la fila tendría que estar buscando ¿verdad? en mi base de datos y si fueran unos 200 o 300 registros el estarlo buscando pues es mucho tiempo el que tengo que invertir sí funciona ¿verdad? en este caso pues para elementos pequeños para base de datos pequeñas donde yo puedo identificar o hacer el conteo del número de la fila bastante similar ¿verdad? al ejercicio 1 donde acá pues ya estamos estableciendo los números de fila ¿sí? bien no sé si alguien quiere compartir cómo presentó este o qué resultado le dio en los demás datos Kevin Wilfredo este por el momento solo la que acaban de explicar llevo no he continuado con los demás si le gusta muestro y realizo las otras ok yo tengo una duda sí Mauricio es que en el cuadro al final donde dice Sergio Alexander Morán marca 2000 hago la fórmula le coloco el número de fila o sea 5 ¿verdad? porque ¿dónde está el 2000? y no me da MD no entiendo por qué ¿le colocó el verdadero? no 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 eso la verdad ni lo había intentado colóqueselo igual no sé igual me da MD no sé qué problema tendría ahí ¿en cuál ganador? ordenado en el en el último en Sergio en Sergio Alexander Morán correcto sí pero ese sí tendría que dar entonces colóquele cero porque sí tendría que darle porque está cabal en el valor que serían los 2000 verdad y le tengo que colocar número 5 de fila ¿verdad? porque es ahí donde está colocado porque solamente llegas a la fila 4 nada ¿qué premio le quiere dar? ¿el 1 el 2 o el 3? 1 2 3 4 o 1 2 o fila 2 fila 3 o fila 4 ya sí no pero igual fíjate con todos yo lo entiendo con 4 no me da nada y la fórmula está bien se busca arache compártame ahí puede ver ya sí ahora la base de datos que sería desde A24 ¿por qué desde A24? dice que eso ya me salía eso ya me salía automática exacto desde ahí no me había percatado de eso aquí sería el número de 2 3 o 4 eso no lo no lo termino de comprender perdón ¿por qué a qué se refiere cuando me dice el número de premios que le asignaría cuál premio le va a asignar el 1 el 2 o el 3 el 3 entonces escriba 3 coma 0 punto y coma 0 correcto bueno muchas gracias entonces habría que revisar el ND ubíquese en el segundo vamos a asignar lo que el compañero nos aportó en lugar de 0 verdadero o hágase doble clic que vale ahí en verdadero ahí le dio camisa mire vamos al siguiente hagamos una cosa como usted hizo un auto relleno entonces apliquen las referencias absolutas haga presión de la tecla skate y váyase al primero bolsa deportiva doble clic no 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 ahora a la a la matriz por favor colóquele F4 a la celda A5 no 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 ahí ahí donde está premio ahí donde está en C4 al rango que está en rojo colóquele por favor F4 el símbolo de dólar C4 me dijo se quedaría aquí ahí sí en esa celda donde tiene la función buscar H ahí ya entonces aquí presiono F4 no 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 pero en el rango de A15 a E18 ahí así sí pero primero a una celda y después a otra ahí F4 para que active la referencia absoluta ya lo presione no sé si ya me lo agarro no 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 lo he aplicado pero primero a una celda primero A15 y después a E18 eso eso si no lo comprendo cómo lo tengo que hacer perdón por eso haga clic en A15 F4 no 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 solo haga clic no la seleccione ahí donde dejo así el cursor cómo está sí F4 o función F4 función F4 presione la tecla función y luego F4 función y sin soltar F4 FN ah correcto ahí está ahora N18 ah ya correcto sí perdón ahí está enter va ahora auto rellene va aquí en algunas en algunas no dio y en otras no cambió va seleccionemos la número 5 la fila 5 doble clic ahí en ND doble clic va entonces estamos bien con B5 porque es el valor buscado estamos bien con la base de datos porque ya está fija está fija correcto entonces en lugar de 0 vamos a hacer a modificar el aporte que Cristian nos dio en lugar de 0 verdadero ahí está doble clic dale a verdadero enter ahí está ahora ahora entonces estamos bien solamente cámbiale a verdadero a verdadero correcto enter ahí está y así continúa ajá ahora veamos en 725 como tampoco existe colóquele un verdadero enter va ahí este algunos verdad este dependiendo dependiendo del tipo de premio que le quiera asignar ahí usted le está especificando un 2 un 3 o un 4 ahora sí bien quiero saber verdad los demás compañeros como estamos Verónica Aguirre por ejemplo Verónica hola ahorita Marcela sí buenas noches tengo una consulta no importa que no que no del mismo premio no no importa que no del mismo premio o sea ahí hay una variedad de alternativas pues si usted va a asignarle el tipo de premio que le va a dar a la persona sí está bien entonces gracias María de Los Ángeles ah Verónica ahí nos está compartiendo así me quedó no hizo el primero sí por ejemplo veo la primera página si terminamos la hoja 2 vamos por favor a la siguiente hoja no sé Verónica pero estoy viendo creo que no es la pantalla del ejercicio sí veo pero es su correo lo que es ahí sí pueden modificar verdad el formato de la tabla bien Mayra Damaris no sé cómo estamos con el ejercicio alguna pregunta Marcela sí sí estamos bien con el ejercicio sí ya lo terminé pero le preguntaba no sé si me daba igual que los demás por eso le preguntaba si se podían igual los productos o era diferente los premios no había ningún problema sí ahí en ese caso pues ustedes lo determinan ok muchas gracias bien vamos a revisar entonces Liliana no sé cómo estamos ahí con la tabla sí todo bien lo pude completar lo pude completar sí muy bien tenemos entonces la hoja 1 cámbiale por favor nombre consulta de datos y la hoja 2 le va a asignar base guión bajo clientes base guión bajo clientes clic derecho color de etiqueta clic derecho color de etiqueta bien creamos entonces este la búsqueda de información verdad aquí yo necesito estoy definiendo pues el el código el ID del pedido necesito saber el cliente el país destinatario el importe y la forma de envío estamos entonces vamos a irnos a la base de datos vamos a asignarle un nombre a toda llega hasta la fila 301 bien le vamos a asignar acá clientes a toda la base de datos clientes enter y de igual manera verdad voy a seleccionar los IDs y le voy a enseñar otra manera verdad de asignar nombre de rango cristian perdón el cliente o cliente plural clientes en plural ahora seleccionamos acá los ID váyase por favor a fórmula fórmula y va a seleccionar crear desde la selección crear desde la selección fila superior fila superior ¿qué significa esto? que al momento de que nosotros seleccionamos los registros él asigna como nombre la etiqueta que él tiene aceptar voy a checar acá el cuadro de nombres mire en fórmula después crear desde la selección Mauricio crear desde la selección la superior ¿qué ha sucedido ahorita? hemos omitido el proceso de escribir nosotros el nombre del rango él lo asigna de un solo pero si usted observa bueno que tengo clientes toda la base de datos clientes y luego acá id punto guión bajo perdón id punto guión bajo de guión bajo pedido ¿sí? entonces es el nombre que él le ha asignado ¿verdad? acorde a las etiquetas ¿estamos bien hasta esa parte? estamos bien ok regresamos entonces a la consulta disculpe me perdí me perdí luego de la de encontrar en la dirección de fórmula crear crear desde la selección crear nombre aceptar aceptar entonces lo que hice fue acá lo que hice fue que me vine el cuadro de nombres y solamente hice clientes para corroborar los nombres clientes id de pedido eso es todo aquí nada más estoy corroborando pero a partir de donde he tomado el rango aquí yo seleccioné id de pedido todo ¿verdad? hasta la etiqueta luego crear desde la selección fila superior ¿para qué? para que tome la etiqueta de la fila superior como nombre de rango eso es lo que estoy haciendo bien ahora voy para la consulta voy a borrar este 1248 ¿por qué? porque vea de que ahora lo estoy haciendo en una hoja aparte y si no me puedo todos los códigos todos los id tengo que estar yendo a la hoja para ir a ver no ¿verdad? aquí de una sola vez puedo consultarlos activando una lista validación lista igual id punto guión bajo de guión bajo pedidos si no me equivoco si no me equivoco lo voy a dejar así voy a ir a chica voy a ver bien id a pedido pedido validación lista igual id punto guión bajo de guión bajo pedido vamos a ver ahí está cheque ahí están todos los id lo voy a volver a poner validación lista revisa por favor el nombre vale vale que a baj que le no 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 ni como Ok, ¿lo tiene? Bien, ahora vamos con buscar v, ¿verdad? Igual, buscar v, abro paréntesis, el valor buscado, punto y coma, base, a los clientes le pusimos, ¿verdad? Ahí está, clientes, punto y coma, el indicador de columnas. ¿Qué posición tienen los clientes en la base de datos? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Dos. ¿Cuál? Dos. Columna dos. Columna dos. Coincidencia exacta, cero. Anaricarnés. Vamos a ver, mil doscientos cincuenta. Mil doscientos cincuenta. Anaricarnés. Está. Vamos ahora con el país destinatario. Igual, buscar v. Valor buscado. La matriz, clientes, ahí está, doble clic. Punto y coma, el indicador de columnas. El país, ¿cuál tiene? Si no me equivoco, es a las cinco. Seis. Seis, gracias. Seis, punto y coma, cero. Ahí está. Nick, ¿me podrías hacer el favor de poner la fórmula del cliente? Gracias. Igual, buscar v. G7, ¿quién es? Es este valor. El ID. Clientes, toda la base de datos. Clientes. Dos, el número de la posición que tiene el cliente. Coma cero, para que sea exacta. Correcto, gracias. Bien. Enter. Ya está. El importe, veamos el importe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tiene el importe. Igual. Buscar v. El valor buscado, punto y coma, clientes, punto y coma, siete, punto y coma, cero. Enter. Este es el importe. Y la forma de envío. La forma de envío. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, no. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco tiene la forma de envío. Igual. Buscar v. Valor buscado, punto y coma. Clientes, punto y coma. El indicador. El indicador. Cinco. Cero. Ahí está. United Package. Seleccionamos otro código. Por ejemplo. El. Mil doscientos cuarenta y ocho, que era el primero. Ahí está. Wilman Calá. El país de senatario, Brasil. El importe, tres cincuenta y nueve. Y Federal Chipping, que es la forma de envío. ¿Sí? Una manera, pues, un poco más diferente, ¿verdad? Un aplicativo de la función buscar v. Bien. Ok. Para la validación, solamente nos ubicamos en la celda. Datos. Validación de datos. Lista. Mire. Acá. ID. Punto. Guión bajo. De. Guión bajo. Pedido. ¿Por qué? Porque es el nombre que tiene la etiqueta en la base de datos. Es el nombre que tiene en la columna. Como rótulo de datos. Ok. Bien. Nos ha funcionado el ejercicio, señores. Preguntas, dudas o inquietudes respecto. ¿Correcto? Sí, gracias. Ok. Bien. Nos vamos a quedar hasta acá entonces, ¿verdad? Según, pues, se les informó el día de ayer, ¿verdad? Por la emergencia, pues, que nosotros tuvimos. Vamos a reponer, ¿verdad? La clase el día de mañana. Así es que les espero, por favor, siempre en el mismo horario. Muchas gracias. Buenas noches. Y que tengan un bendecido descanso. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.